Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero canino Iremacurto Kenels de Presas Canarios. Bueno, en primer lugar quiero saludar de forma muy cordial a Celso Romero. Hace años que no lo veo, se llevó de aquí un cachorro de Pasto Alemán y un presa canario. Dice que le salieron buenos, ese era el fin. Hubo problemas con esos cachorros porque en aquellas fechas se me enfermaron tanto los pastores alemanes como los presas canarios, los cachorros. Hubo que medicarlos varios días con Sinulox y la verdad es que el Sinulox, tres días de tratamiento está bien, cuatro como mucho, pero se estuvieron tratando por recomendación del veterinario durante siete u ocho días y los dejó débiles y con ciertos problemas. Pero bueno, al parecer se recuperaron y Celso está contento con ellos. Bueno, vamos a ver, yo empecé en el mundillo del presa canario sin ninguna finalidad al principio, nada, simplemente ya lo he relatado, ¿no? Compré a Bobby con seis años de edad o siete aproximadamente, quizá tuviera más edad, no lo sé, por seis mil pesetas y piba que me la regalaron las Tres Palmas que había nacido en la finca de Juan Santana en Bañaderos. Bien, en 1976, que empecé en Tamaimo, noroeste de la isla de Tenerife, yo tenía 31 años, hasta un año anterior poco más o menos, un año antes, perdón, yo por cuestiones de trabajo, lo mío no era ni los caballos ni los perros, yo iba con traje, corbata, sin barba y el pelo cortito como cualquier otro ciudadano del sistema. Previa larga reflexión me planteé que el tipo de vida que yo llevaba trabajando por cuenta ajena como comercial no era el futuro que yo deseaba y no sabía qué hacer y cuál podía ser mi futuro. Yo no tenía medios económicos, yo vivía de un sueldo, mantenía una familia que éramos cinco personas, tres hijos, mi esposa y yo. No tenía nada claro y bueno me decidí después de ciertas vicisitudes desplazarme a Venezuela y allá me fui con alguna tarjeta de presentación y alguna carta de presentación para yo abrirme camino en Venezuela no sabía lo que iba a hacer después de un año, ya digo, aproximadamente regresamos a Canarias otra vez un hijo se nos enfermó el mayor, José, de amibiasis a mí Venezuela me encantó un país enorme en aquella época no llegaba a 13 millones de habitantes vi mucha delincuencia mucha corrupción yo no me había ido a Venezuela por hambre sino por aventura como se suele decir aquí en Canarias por novelería y yo era un chico joven con muchas lecturas de aventuras había estado planteándome el dar la vuelta al mundo con una embarcación a vela junto con un amigo afortunadamente eso no cuajó afortunadamente porque yo no soy hombre de mar ni lo era y mi amigo tampoco él se rajó y entonces yo en lugar de dar la vuelta al mundo en un velero que estuve sacando estudiando en la Casa del Mar para sacar el título de patrón de yate bueno pues me fui a Venezuela y luego regresamos de Venezuela vale nos repatriamos realmente bien recuperé mis perros como ya he contado que tenía Bobby Piva una pastora alemana un podenco y una podenca y vicencos y un macho Doberman y en el 76 yo ya estaba en Tamaimo junto con mi esposa y mis hijos con 31 años mi esposa 31 dos meses más que yo a ella le dieron una plaza de profesora de interina no plaza en propiedad sino de interina y ahí empezamos nuevamente en Tamaimo y yo ahí empecé como criador y adiestrador de perros eso era mi pasión y hasta hoy bien de 1976 al 2000 han pasado 44 años 44 años dedicado a los perros y en parte a los caballos también en aquel entonces al poquito tiempo de estar en Tamaimo yo compré un caballo en Icote el Alto norte de Tenerife de 3 años de edad con muchos resabios con muchos problemas yo tenía poca experiencia con caballos pero me las arreglé y después bueno seguí teniendo caballos y hasta en nuestros días acabamos fundando un centro hípico en la misma finca que compré aquí en la en la esperanza norte de Tenerife cerca de la laguna y 44 años dedicado al perro y desde 1977 que obtuve la primera camada de presas canarios pues hasta hoy si ilusión tenía al principio mucha ilusión nunca la perdí ha sido una verdadera aventura una aventura muy gratificante siempre digo que yo he vivido de mis hobbies desde que me fui a Venezuela o desde que regresé dos hobbies que eran el perro y el caballo los dos animales domésticos que probablemente más probablemente no seguro más han influido en las culturas humanas en las civilizaciones humanas menos en los países donde no había caballos por ejemplo en América hasta que no llegaron allí los españoles y los llevaron durante estos 44 años 43 dedicado a la cría del presa canario también críe pastores alemanes de líneas de trabajo de las mejores líneas de Alemania importaba de Alemania lo mejorcito que encontraba bien con la crisis financiera hace unos seis años tuve que renunciar a la cría de pastores alemanes porque ya no se vendían la última camada de siete cachorros u ocho vendí dos y el resto los tuve que regalar con siete meses de edad a distintos amigos o conocidos pero seguí con el perro de presa canario bien es muy difícil partiendo de cero criar razas caninas y procurar hacerlo bien yo leía mucho al respecto y bueno fui aprendiendo fui aprendiendo poquito a poco al principio pocos conocimientos pero poquito a poco fui aprendiendo el mayor problema con el que se encuentra un criador y que le dificulta su tarea es los cachorros los embarazos de las perras bueno más o menos funciona pero los cachorros cuando no se tiene experiencia suelen presentarse problemas de gastroenteritis por ejemplo la pastora alemana la única que tenía debido a mi falta de conocimientos pues no le administré antibióticos en el momento del parto y días sucesivos y la vi en pésimas condiciones a los dos o tres días la metí en el automóvil y fui desde Tamaimo a Santa Cruz bueno iba a ir con la perra que vi que estaba en las últimas y por el camino se murió y eso era consecuencia de mi falta de conocimientos bueno los mayores problemas son las enfermedades en cachorros problemas que con frecuencia cuando uno recurre a los veterinarios al menos en mi caso poco me ayudaron poco me ayudaron dinero si me costó pero pocos cachorros salieron adelante en manos de los veterinarios recuerdo que Víctor Campos Michelena que fue criador aquí en Tenerife era peninsular hace muchos años me dijo mira Manuel tú tienes que ir probando que él lo había también lo estaba haciendo y llevarte por lo que mejor te funciona tú vas descubriendo lo que mejor te funciona y efectivamente tienes que convertirte un poco en veterinario pero en la realidad en la práctica en tu criadero leyendo en libros no había internet ahora la cosa está mucho más fácil uno entra en internet y enseguida busca soluciones pero en aquel entonces no tenías que recurrir a algún libro y llevarte a veces por lo que te decían los veterinarios pero el veterinario costaba mucho dinero y poco me resolvía yo lo siento mucho por ellos la mayor parte de los veterinarios pues les pasa lo mismo se licencian procuran trabajar en alguna consulta veterinaria de algún veterinario conocido con algo de experiencia o con bastante experiencia pero los veterinarios los que yo he conocido ninguno ha criado perros como criadores no abren su consulta y empiezan a ejercer y claro los perros que tratan de clientes los que escapan bien y los que no escapan pues se mueren el criador se encuentra con una realidad distinta vive de los perros y tiene que sacar las camadas adelante y si acierta bien y si no pues pues se mueren recurre uno a los veterinarios repito y la mayor parte de las veces a mí lo único que me ha me ha ocurrido es facturas que después incluso en una ocasión tuve que pedir un préstamo al banco para poder pagar al veterinario porque se me habían acumulado dos mil y pico euros y no tenía dinero suficiente para pagarles bien la alimentación porque me preguntan con frecuencia relacionado con la cría pues la alimentación las vacunas con las vacunas se ha tenido muchos problemas con la alimentación hasta cierto punto cuando yo empecé en Gran Canaria sin ser criador pues empecé dándole a un cachorrito Doberman y después dos sembritas que compré de la misma camada carne picada como para albóndigas en aquella época no había piensos como ahora de hace unos años esta parte todos son piensos las multinacionales primero y las nacionales después todo a base de piensos bien pero yo les daba pan remojado un poco de arroz algunos días y carne de albóndigas como para albóndigas con la picada que compraban la carnicería y esos dos esos tres cachorros Doberman se criaron de maravilla ¿no? y así fue los primeros cachorros que yo tuve luego empezamos con los piensos ya yo como criador ¿no? y ha habido problemas con los piensos incluso a veces gastroenteritis y no sabía si eran por los piensos bueno la experiencia me ha demostrado con los años que lo ideal es lo que yo empecé haciendo en un principio sin ser criador carne cruda y en un reportaje de Félix Rodríguez de la Fuente que todos los españoles conocemos sobre todo los que tenemos ciertos años eran reportajes muy interesantes de naturaleza de aves de lobos en fin se hizo muy famoso Félix Rodríguez de la Fuente hasta que se mató porque se estrelló un helicóptero donde viajaban no sé si fue por el Ártico o no sé dónde por dónde bueno entonces yo recuerdo que Félix Rodríguez de la Fuente hablaba de cómo se alimentaban había que alimentar los perros que era cómo se alimentan los lobos los cánidos salvajes que lo primero que hacen es matan una res un animal un herbívoro y lo primero que hacían era desgarrar el paquete intestinal y comer los vegetales semidigeridos luego iban a por las vísceras como son pues yo que sé el hígado el corazón y seguían luego pues por los haces musculares y por los huesos planos donde había riqueza de glóbulos rojos y todo eso en fin hierro para el animal y eso nunca lo he olvidado y siempre recomiendo a mis clientes desde hace muchos años que a los cachorros les den carne cruda carne cruda de pollo que no se preocupen por los huesos que si se les atraviesa todo eso son historias que se han inventado no sabemos de dónde parten hay un libro muy interesante no recuerdo el autor pero podría mirarlo porque aquí tengo los libros pero no vale la pena es igual se titula la psicología y adiestramiento del perro de un veterinario norteamericano que murió hace ya bastantes años que el público escribió y publicó muchos libros relacionados con los cánidos en general con los perros los lobos el adiestramiento la genética bien y él habla en un apartadito en un párrafo precisamente de esto si los huesos de los pollos eran malos para los perros y entonces él comenta que en un programa de televisión invitó a cualquier veterinario cualquier ciudadano que tuviera algún caso de que debido a los huesos de los pollos se le hubiese perforado el intestino a algún perro o se les hubiese atravesado dice todavía estoy esperando que me llamen para decirle que sí que efectivamente habían tenido esos problemas y a él nunca le habían llamado y que su experiencia le decía que no yo puedo decir que llevo cuarenta y pico de años cuarenta y uno cuarenta y dos o cuarenta para ser más exactos que mis perros comen pollo crudo carcasas de pollo y muchas veces cuando ha habido pollos completos yo los he cortado con un hacha con una cuchilla grande que tengo en un pilón grande de eucaliptos y yo allí les picaba y les sigo picando los pollos a los perros y a los cachorros muy menudito para que lo puedan comer con facilidad y se crían de maravilla y no hay problema de huesos y no hay problema de gastroenteritis no hay problema de nada y luego les doy un pienso de calidad en poquita cantidad para aportar fibra que no contiene no contiene la carne lo que porque claro yo no les puedo dar a los perros ni a los cachorros todo lo que dice Rodríguez de la Fuente que es los vegetales semidigeridos que obtenían de los herbívoros que cazaban bien yo eso lo aporto con un pienso de calidad un puñadito de pienso nada más lo fuerte de la alimentación es carne cruda en nuestro caso de pollo porque tengo el matadredo de pollos aquí muy cerca yo compro carne unos mil kilos mensuales ¿eh? mil kilos mensuales no más dos mil kilos mensuales bien a los pequeños se lo pico bien picadito y a los grandes se lo doy entero y luego un poquito de pienso poco pienso el pienso se compone de resto digo producto de submoliendas y restos de mataderos y en fin no me convence mucho pero le aporta un pienso de calidad le aporta la fibra que necesita ni algunas vitaminas que no contienen la carne ¿no? bien vacunas he tenido muy malas experiencias con las vacunas recuerdo yo que una vez vino un veterinario tenía una camada de ocho cachorros de pastoralemán preciosos en perfecto estado ninguno tenía diarreas comían de maravilla estaban gordos y a los dos meses llamé al veterinario para no estarlos desplazando a su consulta lo llamé por teléfono y vino al criadero vino los vacunó y a los dos días empezaron con diarreas con problemas sobrevivió uno y malamente parte de esos cachorros los tenía yo reservados en firme tuve un verdadero problema con mis clientes menos mal que fueron comprensivos y esperaron a otra próxima camada que no vacuné y salieron todos adelante y se los llevaron sin vacunar y les dije no los vacunen todavía dejen que pasen los días que ya veremos y efectivamente no hubo ningún problema cuando ya los perros tenían tres meses y pico se vacunaron y no hubo problemas ¿cuál fue el problema de los ocho cachorros? las vacunas no hay quien lo dude las vacunas ¿qué pasó con esas vacunas? desde que salen desde la fábrica hasta que llegan al perro pasan por distintas temperaturas y a lo mejor se reactivó el virus de esas vacunas y me mató siete cachorros de ocho pero eso me ha pasado más veces bastantes veces yo ahora soy muy reacio a vacunar los cachorros las últimas vacunas que hemos utilizado aquí porque aquí en el campo hay bastantes ratas tuve un problema de leptospirosis tuve un problema serio y se me murieron algunos cachorros de leptospirosis ya con tres meses entonces yo procuro administrarles una vacuna contra la leptospirosis con dos meses no antes no me llevo por lo que me diga ningún veterinario sigo mi experiencia y nosotros le comunicamos a los compradores que los perros no van vacunados con la pentavalente sino a lo mejor con la leptospirosis según la edad que tienen los perros a lo mejor llevan la vacuna de HPPI y otras veces no y no hay ningún problema hablo como criador esa es mi experiencia ha habido muchos problemas con las vacunas con los humanos está entren ustedes en las redes y verán todos los problemas que hay y el gran negocio que está montado en torno a las vacunas con los animales en general los animales pequeños ese es un grandísimo negocio para las multinacionales y un grandísimo negocio con las vacunas contra la gripe porcina con la gripe aviar y ahora mismo que estamos viviéndolo que es una verdadera un verdadero drama con el coronavirus que parece ser que según he estado siguiendo por las redes es un virus desarrollado en laboratorio la verdad probablemente no lleguemos a saberlo nunca la verdad está pero sí que hay unos grandes intereses se crean enfermedades y luego se producen vacunas para vender masivamente y ese es el grandísimo negocio yo invito a todas las personas que quieran saber algo al respecto que entren en internet que busquen información para que vean todo el montaje que hay en torno a las vacunas humanas contra las enfermedades humanas contra estas gripes que se han inventado que no son naturales sino producto de laboratorio como pasó con la mixomatosis famosa cuando yo era niño en conejos que había una plaga en Francia creo que en el sur de mixo de una plaga de conejos y entonces se produjo un virus en laboratorio y pidieron autorización licencia en el ministerio que correspondiera en aquel momento le dieron el visto bueno se inoculó esa enfermedad la mixomatosis en unos conejos se soltaron en el monte y efectivamente empezaron a morir bueno masivamente los conejos pero resulta que eso fue una gran catástrofe porque se fue extendiendo en todo el mundo y hasta nuestros días sigue la enfermedad mixomatosis a Canarias llegó hace pocos años si lo hubiesen sabido lo que eso iba a significar para la industria del conejo de la producción de conejos como carne para el ser humano no lo hubiesen hecho bueno pues esto se viene haciendo con el ser humano con las con las con las gripes aviar porcina y etcétera y ahora mismo con el coronavirus y ya digo yo le tengo pánico pánico a veces se vacunan no pasa nada y los perros pues no sé si saldrán bien inmunizados o no pero yo no puedo decir otra cosa tengo que hablar honradamente lo que a mí me parece el tema de las vacunas y mi experiencia con los perros la alimentación ya lo hemos tocado forma de cría a los cachorros en cuanto a trato como dicen los ingleses el imprinting mucho imprinting y los cachorritos al aire libre desde pequeños que les dé el sol no criarlos en perreras ahí encerrados siempre no 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 fuera al exterior campo eso los criadores me imagino que la mayor parte de ellos lo saben lo mismo que lo sé yo y no tengo yo que enseñarles nada porque ellos lo saben ya no pero no está de más que lo diga que mi experiencia después de tantos años de criar muchas camadas de perros no solamente presas canarios el resultado ha sido extraordinario al aire libre sol aire corriendo para acá y para allá ellos se inmunizan no tanta obsesión con la limpieza el ser humano lo mismo están diciendo médicos especialistas pediatras con respecto a los niños que nacen que no tanta higiene tanto porque la inmunidad la van adquiriendo poquito a poco desde que nacen lo importante es eso el aislamiento imposibilita esa esa inmunidad natural que van adquiriendo los cachorros criados en libertad en el campo en espacios grandes el sol y y bueno mucho ejercicio el que ellos quieran no someterlos a ejercicio que ellos jueguen entre ellos vayan y vengan eso los muscula las articulaciones se desarrollan maravillosamente bien y si luego con el tiempo descubrimos que tienen displasia de cadera no es consecuencia esa displasia de una mala crianza es congénita es decir heredada de los progenitores displásicos que se utilizan con mucha frecuencia con harta frecuencia tenemos que tomar conciencia los criadores deben tomar conciencia tienen que ser conscientes de que ya están por cuestiones económicas por la razón que sean que ya todos conocemos no se radiografían los perros o si se radiografían vemos que tienen displasia pero como no tenemos otros perros con caderas mejores se cría con ellos pues no eso no es el camino a seguir hay que eliminar lo que tiene displasia cadera o al principio como hice yo criar con perros porque lo he dicho más de una vez mis perros en un principio descubrí redrafiando los que tenían displasia pero luego a la camada siguiente los cachorros que yo dejaba luego lo redrafiaba dejaba dos o tres o cuatro los que estaban o el que estaba bien después lo destinaba a la reproducción y el que no estaba bien no lo destinaba a la reproducción para eso hay que dejar más de un cachorro de esa camada ahora mismo tengo varios cachorros distintas camadas en algunos pues hay seis siete cachorros y ya sé los que están bien y los que no han estado bien los he ido quitando y afortunadamente llega un momento en que todos están bien y empezamos con los libre B o grado B y grado A el deseable es el grado A ese es el camino a seguir y el criador que no siga ese camino está condenado al fracaso y está engañando a sus compradores a sus clientes y eso le va lo va a arruinar como criador y desaparecerá como criador como han desaparecido en Canarias cuántos son los criadores en Canarias que siguen criando presas canarios minoría y malos minoría y malos y en la península ibérica y en las islas baleares lo mismo y en el extranjero por ejemplo toda Europa y toda América lo mismo aquellos criadores que se lo han tomado en serio y radiografían tienen futuro y los que no no lo tienen y no es suficiente con recurrir a los perros de Iremacurto Kennels y comprar perros con el fin de que estén libres de isplasia cadera vale esos perros tienen caderas sanas y bocas sanas y morfología muy aceptable pero sigan luego radiografiando porque si no siguen en lo mismo no porque compren Iremacurto Kennels todos los cachorros van a estar bien porque no es posible es imposible que todos estén bien hasta que no llevemos varias generaciones grado A con grado A machos y hembras no saldrán todos los cachorros libres A o libres B sin más por hoy hasta el próximo vídeo un cordial saludo y repito Celso Romero un abrazo y a toda la familia un cordial saludo a todo el mundo no saludo a todo el mundo